Buenos días a todos por su visita, vamos a pasar. Como titulado, tenemos el número A. Vamos a pasar el número 263, Marc Guilherme. Vamos a pasar a la señora Etero Rosier. No sé, correcto. Vamos a pasar a la señora Etero. Vamos a pasar a la señora Fleming. Vamos a pasar, aquí tenemos el número A. Vamos a pasar, nos vemos el número. Vamos a pasar a la mañana, vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar, no mapa. y yo voy a hablar de esta reunión de los profesores de la Nación de la Nación de la Nación. Yo soy el único que se ha dejado en la nación. ¡A la nación de los profesores! ¡A la nación de la Nación de la Nación! ¡A la Nación de los profesores! ¡A la Nación de los profesores! Con la mano también, no me llenó, No me llenó, yo llenó mi, Pao Pucureo. Que me la va a dar a los 2 años, que me llenó, a los 2 años, y a los 3 años, y a los 3 años, y a los 3 años, a los 3 años, y a los 3 años, a los 3 años, y a los 3 años, y a los 3 años, a los 3 años, por dentro, y a los 3 años, con los 2 años, que no es mentira, al final, que no se la nos sale, ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!